Hola que tal amigos, bienvenidos a Huertelería y como ustedes nos pidieron, nos hicieron comentarios, pues tenemos un nuevo sorteo para ustedes y se trata de un... Temazcal Kit. Vamos a poner al final todos los diseños para que estén muy atentos, vamos a dar en este sorteo un Temazcal Kit, puede ser de 30 centímetros o de 40 centímetros. Y aclararles también que el tambor va a ser al natural, pero el diseño del moral va a ser al gusto del ganador. Y también la zonaja, pueden escoger el diseño que ustedes gusten. Les vamos a explicar la dinámica de este sorteo. Recuerden que la forma de participar es muy sencilla, nada más son tres pasos. El paso número uno es que comenten esta publicación con una de las fotografías de los Temazcal Kit que van a aparecer al final de este video. En el comentario pueden añadir a qué Temazcal van o a qué ceremonia llevarían su Temazcal Kit. Lo pueden etiquetar para que así más hermanos o amigos puedan asistir a ese Temazcal o ceremonia. El paso número dos es que le den me gusta a esta publicación y la compartan en su red social. El paso número tres es que tomen una captura de ese comentario y la manden vía Facebook, el Messenger, para otorgarles su número. Pueden participar ya sea por Instagram o Facebook, serían dos números diferentes. Y recuerden que le vamos a dar su numerito para participar por Messenger de Facebook. Y menores de edad no participan, así como las personas que ya ganaron anteriormente tampoco van a participar. Y vamos a checar mucho lo del envío. En México va a ser gratuitamente y si es un envío internacional vamos a cotizarles. La transmisión en vivo va a ser del concurso, como en concursos anteriores, va a ser vía Facebook. Recuerden que tienen que estar conectados, ya que como en el concurso anterior que tuvimos, la persona no estaba en vivo con nosotros y se sacó un nuevo número. Va a ser la misma dinámica esta vez para que estén al pendiente el horario y el día. Igual cualquier duda pueden mandarnos por Messenger, Whatsapp o cualquier de nuestras redes sociales. Vamos a estar ahí para atenderles. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!